¿Qué hay gente? Bienvenidos a esto que es Mortal Kombat X Continuando con el capítulo de Scorpion Ahí como que quieres tornar el cabrón Pero no puede Bueno, vamos a seguir yo Para hacer lo menos de pedo Al, a ver La pinche líbora Eh, ¿por qué me han levantado de la mano? A Chile le cambiaron mucho la probabilidad a este pinche Scorpion Del pasado Ya me voy a acostumbrar a la probabilidad del Scorpion Por, mira, por ejemplo Sobre todo porque En el otro era Dos atrás y el X Y sacaba su, el que nadie Y aquí es atrás y adelante Siempre lo cambian Creo que el original Ha sido Creo que es atrás y adelante Al golpe El original El primer Mortal Kombat Creo que si era así Altrás y adelante Y luego lo han cambiado por Altrás y atrás Y me mataron Eh, vete la mano Vete de tu pie ¿Dónde leí, güey? ¿Qué somos ninjutsu? Este Yo creo que Si el original Se nos quisiera Atrás y adelante Al golpe Puta mano No sé, si ustedes se acuerdan tal vez me lo pueden decir Eh, pero Si Me acostumbré más a hacerlo Atrás y atrás Tiene la meta pinche coña Estás fuera ¿Cómo va a hacer un pinche combo? YXY Chingaste malo Chingaste malo Chingaste malo Dele, güey No te metes con Scorpion Ese Moradito Peinado Y Retira a tus hombres, Canso Si valoras nuestra amistad Me entregarás a Wanchi Creo que es Sí, seguramente No Ahora Decido que entrar Kenchen Pero No Pinche Kenche Ciego Pero De una cuestión Retírate Sin sento Eres vulnerable Ahora No hay pinche Lo que me da Arala Te toca Me voy a dar A Tosqueo Peinado Peinado Igual que en los viejos tiempos No hay pinche Peinado El Ahí te lo frena Y cuando Esa es la segunda De una patch El segundo Pero nadie Te lo frena Y cuando De una No V Dele una patria para abajo, sáquete calos Ay culera de mierda Que le puta Que coqueto no hay Ipia pelu Ah bicho escorpidor Madre estás cagando ¿Cómo corres? Todavía me quedas solo de ahí como chingados corres Solo la muerte de Quan Chi calmará mi ira Ahorita, ahorita llegan No Hanzo, te ganaste la confianza de Shirai Ryu No la arruines matando a un brujo en decadencia Ese brujo marchito es el artífice de mi sufrimiento Es la verdad, la verdad, verdad Hace 5 años, Templo Linkway Hay una tetera, unas tacitas Hay una cosa para sobarte las bolas y no se que sean Es que hay una como esas pero grande que te hace un mensaje en la cabeza Por el tamaño te va a sobarte las bolas Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo Habla ahora, no quiero demorarme La tacita, llega la tacita No, tacita no No, no esta, nada No, no, no... No, 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 no No, 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 no no la no Este es el pinche... No, 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 no No, 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 no En sangre de Shirai Ryu, en la sangre de mi familia. Hay güey, eso te trae una manopla integrada. Nuestro honor ha sido manchado. Siéntate, por favor. Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi, busqué a mi clan. Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del gran maestro. Pero Sektor había hecho realidad el sueño de su madre. Los Lin Kuei eran todos cibernéticos. Y el zapoabuelas ahí. Fue matar a Sektor y a sus seguidores. Reformar a los Lin Kuei y restaurar nuestro honor. No me interesa la política de los Lin Kuei, Sub-Zero. Cuando por fin maté a Sektor, descubrí que los Lin Kuei no habían sacrificado su honor con la iniciativa Cyber. Lo habíamos perdido hace tiempo. Y hay un Frost en... No habrá paz, Skullion. Frost, los Lin Kuei no han recuperado su honor. Yo le he estado con madre que lo... Se hace que como quieran meter al juego. Pero ya después... Por la ropa que trae, así... Y como que parece que me dan... Son a la madre, se me hace que a lo mejor se la meten al juego. Yo vivo. No, no, no. Ey, ¿por qué brincas? Bueno, te pescaste al lado. Ay, avéntame a tu tío. No. Ya, pero... Ya, para asegurar la pinche victoria. Mejor la hago el pinche. No, no, no. Aquí no. Si no, qué huevada que me han de ganar. Atrás. Adelante yo. ¡Hijo de pico! ¡Ay, güey! ¡Qué viento! ¡Ay, ya no! ¡Qué chile! ¡Eh, por favor! ¡Ay, me curí, hijo! ¡Ay, ahora! ¿Qué? 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 ¿Por qué no me deja de hacer? ¡Ni madre! ¿Qué? ¡Qué putas contigo! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pégale, güey! ¡Wey! ¡Qué putas contigo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Por qué no me. ¡Feliz! A ver, en chinga, tí, culo. Me tuve que silenciar para concentrarme y darle a la mano a este objeto. Cuidado, por fin, no se te. Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero. ¿Qué es esto? No te traje aquí por traición. Frost es fuerte, pero no sensata. No ve la sabiduría de la paz. Me ocuparé de ella. Son amigis. Hablaste del honor perdido de los Lin Kuei. Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Kuei de la muerte de tu familia y tu clan. Pero los recuerdos conservados de Sektor me revelaron la verdad. Está desarmado el cabrón. Los Lin Kuei deben hacer honor a sus acuerdos, Sektor. El gran maestro dio a Shinnok su palabra. La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya. Hay deudas. Exterminé a Shirai Raiyu como prometí. Hanzo Hazashi vive en nuestro espectro, Scorpion. Creí a Scorpion con el alma de Hazashi después de que este muriera. Respetamos el acuerdo. La letra, no el espíritu. No se te debe nada. Harumi. Satoshi. Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Raiyu, nuestra historia sería diferente. Maté a tu hermano porque creía que… Quan Chi es responsable de la muerte de Bi Han. Sektor se equivocaba. Hay una deuda pendiente y Quan Chi la saldará. No entendí. O sea, sí entendí, pero a la vez me quedó la duda de cómo regresó al cuerpo. O sea, su espíritu se volvió otra vez. Se liberó de Quan Chi y regresó de Hanzo Hazashi. Ok, chingados. Me llamo Hanzo Hazashi. Si, si ahí el pinche cartón es porque saben que está jugando, se lo recuerdo. A mi hijo. Y luego lograste colarte a mi cerebro. Manipulaste mi venganza. Perdí la única oportunidad de recuperarlos. Tu familia. Yo… Me alegro de todo. ¡Cállate, brujo! ¡Ya nada puede ayudarte! ¡Ya nada puede ayudarte! No entendí eso. No entendí eso. Pero bueno. ¡Cállate la puta! ¡Esto es raña, chingada! ¡Ey! Ahí está. ¡Esta es tu fin! ¡Esta es tu fin! ¡Esta es tu fin! ¡Para el de Fuey! ¡Pero las pinche vergas! ¡Vamos! ¡Órale, puta! ¡Nuestro pinche magia es cool hermano! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pa' que prenda, puto! ¡Órale! ¡Qué vergas! ¡A usted le está metiendo! ¡Órale! ¡Ja! ¡Jinga, tu reña! ¡Ja! ¡Dónde, puta! ¡Ven aquí! ¡No! No. ¡Más de eso! No. ¡Ven aquí! ¡Y por qué te pongo! ¡No! ¡No, por qué no! ¡No, por qué te pongo! ¡No, por qué no! tu deuda está asaltada la ficha no y esto es el número 1, ¿qué tal es hay allí? llamado chingón muchos decían que eran la pinche maléfica si se parecen a los pinches cuernillos que... que pequeños son esta saluda al Lord Shinnok Quan Chi elegía bien a sus servidores tuvo la inteligencia de llevarme a la tierra tras sus defensas Quan Chi los engañó permitió que lo capturaran sabía que lo traerían aquí es una pena que no haya vivido para ver su obra completa no nos dará más sorpresas, señor Cage tráiganlo llevan los Power Rangers a la padocia, Lord Shinnok pongámonos en camino hay una fuerza de la tierra en el cielo estoy advertido será neutralizada será neutralizada diablos mamá y papá Shinnok mamá, mamá, a dónde se fueron mamá tu padre prisionero de Shinnok en el Templo del Cielo o el Templo del Cielo capítulo 10 Raiden vamos a ver si nos da tiempo al bicho borracho una pelea pero ocupo que esto avance rápido Raiden Raiden Raiden, mi viejo amigo Maestro Borracho me complace mucho verte han pasado años demasiados, sí sí, demasiados los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? desde luego supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada, maestro sí, sí me preocupa que Shinnok pueda volver he intentado hablar contigo me temía lo peor cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok dejó una trampa para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños debo retirarme a la cámara de Jinsei recuperarme entonces estás a punto de recuperarlo el amuleto de Shinnok eso no lo sé desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención cuando me rejuvenezca consultaré a la General Blade ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra ojalá fuera mortal cuanta belleza cuanta belleza es como mirar a los mismos dioses antiguos ahí sí, ahí sí tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis y cómo la magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos capturados y podremos obligar a la liberación ¿Lukang y Kung Lao recuperados? supongo que es posible siempre que viva Quan Chi he lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno Kung Lao y Lu Kang eran como mis hijos removería cielo y tierra para devolverlos a la luz no es cierto se atardó mucho como dijo el maestro Borrecho los maestros Shaolin van en ese barco él habló de 25 años pinche sombrerote ese vato no hablarán yo me ocuparé sin medidas extraordinarias asaltaron la academia Wuxi hace poco y mataron al maestro Wen la voz del pinche Josh si, Lord Raiden se atasen muchas voces en este juego es la voz de Reptile y no es la voz de los Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo Lu Kang derrotó a Shang Tsung y vencerá a Shao Kahn la voz de Josh es la voz de de Krilin la voz de de Francis, de Malcom y ya bueno no ya pero son todas las que me acuerdo ahorita estamos listos Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados sus heridas no son mortales por tu bien, Baraka eso deseo y por el tuyo hazles daño y responderás ante mi Dora de los guay tan fácil es vencer a los Tarkatanos el barbacho el barbacho el barbacho ¡Pues es este ya! ¡Muy chingues o mal! ¡De nuevo güey! ¡Tienes pues! Eh, espera, que puño. Ahora, ahora lo voy a ir. Vamos a ver cómo vamos a tiempo. Ah, me ya conocí, ya conocí. Dale. ¡Dale! ¡Dale, puto! ¡Eso es un loco! Eh, muy verga, ok. ¿Qué te pasa por puto? Bueno, pues, este, ya lo voy a dejar aquí. Eh, espero les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Eh, compártanlo, suscríbanse. Y pues, por el momento es todo en este capítulo. Yo soy Corvox, no se olviden de hacer todo lo que les dije. Si no, van a ver. Ok. Ja, le mató a todos los mosquitos. ¿Cuánto poder? ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad, Niluz. Protejo la tierra. A esta no le importa la tierra. Y no le reza a ningún dios. Órale, wey. Bueno, ya. A la derecha y perdias que me metió. Bueno, este, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.